La gente común y corriente, digamos mortales como su servidor, como Octavio, ¿qué es lo que usted como abogado ofrece a través de lo que es Dispute Solutions? Por favor, platíquenos lo que hace su empresa, abogado, por favor. Bueno, Dispute Solutions es una empresa que está localizada aquí en Miami y nos dedicamos a la mediación. Dispute Solutions fue creado para ayudar a los clientes a resolver sus conflictos en una manera rápida y económica. Y el proceso es para que no tengan que ir por el proceso judicial, que es normalmente largo y costoso. Así es. ¿Cuáles serían algunos de los servicios más comunes que usted ofrece a toda la gente que se acerca? ¿Qué sería lo más común? En cuenta las problemáticas que afectan ahorita el desempleo, todo esto. Bueno, en realidad cualquier disputa se presenta para la mediación. ¿Puede ser demanda laboral, todo ese tipo de situaciones? Sí, pero normalmente los problemas comerciales, problemas de empleo, los foreclosures, siempre hay mediación, mediación involucrada en ese tipo de casos. Pero los casos que se benefician más de mediación son los divorcios, los casos comerciales y casos de construcción.